Hola, soy Francisco y hoy les voy a hablar sobre cómo encontrar nichos altamente rentables y productos dentro de esos nichos. Antes de empezar el video, quiero decirles que leen like a este video, si les gusta en algún momento, si les ayuda, solo denle like. Ahora sí, en este momento que leen suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún video que voy a estar subiendo a partir de ahora casi todos los días. Y sin nada más que decir, podemos empezar con el video. Entonces, en este video vamos a hablar sobre cómo encontrar nichos rentables y productos dentro de ese nicho. Primero que todo, quiero decir que estos nichos ya existen. Uno a veces piensa un montón, como qué nicho, uno no sabe a dónde vender, pero estos nichos ya existen. O sea, fácilmente, si uno piensa como, ok, cinco amigos, esos cinco amigos tienen algo que realmente a ellos les gusta. Y esos son ya nichos, y son nichos apasionados. Hay gente que es muy apasionada en esos nichos. Entonces, realmente encontrar esos nichos no es tan difícil, solo hay que escribirlos y listo. Y ahora puede ser que estén preguntando como, ok, tengo todos estos nichos, pero, o sea, ¿cuál elijo? Y la respuesta a estos es bastante simple. O sea, es más que todo lógico y la cosa es así. O sea, hay miles de millones de nichos, no sé. Pero si uno piensa, lógicamente, como, ok, ¿cuáles son los nichos más apasionados y que tienen una audiencia larga? Pues es bastante fácil. O sea, yo puedo decir, no sé, perros, eso no. Gente que le gusta a los gatos, las mamás, por ejemplo, el fútbol. Por ejemplo, aquí, ir a pescar, hiking, que es escalar. ¿Qué más? ¿Qué más? Gimnasia. Yo hago gimnasia, soy bastante apasionado sobre este nicho. Personas que les gusta cocinar, los emprendedores son bastante apasionados también, somos jardinería también. Entonces, ya hay 10 nichos que son bastantes, que tienen mucha gente y además son muy apasionados. Entonces, si uno piensa así, pues uno ya se da cuenta como, ok, sí, voy a elegir el nicho de, pues en este caso, cocina. Que cocina es un excelente nicho. Hay mucha gente y hay muchos productos para este tipo de nicho. Entonces, cocina y ya después de ahí uno busca los productos que uno puede vender dentro de ese nicho. Lo que voy a hacer en este video es explicarles cómo encontrar aún más nichos. Vamos a sacar 15 nichos y les voy a explicar después de eso cómo podemos encontrar productos para esos nichos. No voy a encontrar productos para los 15 nichos, pero sí les voy a explicar y les voy a enseñar cómo encontrar productos para 3, 5 nichos. Y que de ahí el proceso es el mismo para todos los demás nichos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a la computadora y ahí les voy a explicar mejor. Ya en la computadora les voy a enseñar cómo encontrar nichos y cómo encontrar productos ganadores para esos nichos. Entonces, realmente es muy simple. Van a ver que es bastante simple y nada, empecemos. Para encontrar nichos lo único que hay que hacer es ir a Google, poner niches. Lo voy a poner en inglés, pero ahora lo voy a usar más español. Y pues aquí hay 10, los 10 más populares para hacer el dinero online. Y este, que es el que realmente es demasiado. Entonces, vamos a darle clic a este, bueno, clic derecho. Este también. Pero este que tiene 1999, bueno, más de eso. Es una lista completa de todo tipo de nichos. O sea, de verdad se puede encontrar todo aquí. Entonces, como pueden ver, aquí ya empieza y es un montón. O sea, ordenado por el alfabeto. O sea, es demasiado. Entonces, ese es un excelente lugar donde encontrar nichos. ¿De acuerdo? Bueno, otro lugar, sería este que vimos. Aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Que dice que aquí idiomas, o sea, gente que gusta aprender idiomas. Dice que mascotas, no sé qué es eso. Relaciones, cintas, finanzas personales. Seguridad de la casa, bebés. Entonces, como pueden ver, o sea, simplemente buscando, pues, no encuentran nichos y son rentables. Por ejemplo, los mejores nichos para vender. Como se pueden ver aquí. Por ejemplo. Vamos a ver qué dice por acá. Fitness y perdida de peso. Es un excelente nicho. Salud. Y esto como lo quito. Citas y relaciones. Ya podemos ver que se repite. Mascotas también se repite. Mejora personal. Ganar dinero por internet. Tratamientos de belleza. Maquillaje también. Como pueden ver, o sea, es muy fácil encontrar los nichos. Yo aquí tengo una lista de nichos que a mí me parecen, 15 nichos que me parecen que son excelentes nichos. Y se los voy a decir. Padres y madres. Mascotas. Parejas y relaciones. Perder peso. Bebés. Gastronomía. Gamers. Anime. Cosmética. Jardinería. Vegetarianismo. No sé cómo se escribe. Poemianismo. Espiritualidad. Yoga. Y religión. Son, creo que son 15 que me parecen que son muy apasionados. Hay mucho mercado y hay buenos productos para vender. Porque a veces hay nichos que son muy apasionados, pero los productos no son, o sea, son productos difíciles de conseguir. O tal vez no son tan buenos. Tal vez no hay muchos productos. Entonces, esos nichos son grandes. Hay buenos productos y se puede vender dentro de eso. De aquí yo elegiría, sé que padres y madres funcionan. Ya me han funcionado. Parejas y relaciones también. Y bebés también. Pues en este caso es lo que me ha funcionado. Pero, o sea, gastronomía funciona. Gamers funciona. Yo he vendido consolas, juegos y se vende facilísimo. Eso sí, uno no puede vender eso, pero no puede vender productos relacionados con este tema. Por ejemplo, camisas o cosas así. Estos son todos los 15 nichos que me parecen que son altamente rentables. Y apasionados. Ahora, les voy a explicar cómo podemos encontrar productos para nuestros nichos. Y les voy a enseñar tres formas diferentes. Las tres son excelentes. Entonces, la última me gusta mucho, que es hasta el final. Porque esta última no mucha gente la usa, la verdad. Y creo que es una excelente forma también para conseguir inspiración. Así que la primera sería en Etsy. Etsy es un mercado más que todo como personas que venden cosas hechas a mano. Pero, las fotos son de excelente calidad. Los productos son de excelente calidad. Y se pueden conseguir bastantes ideas. Entonces, por ejemplo, tomando en inspiración esto. Padres y madres. Entonces, vamos a buscar aquí. Padres. No sé, vamos a ver qué sale. No tengo idea. Pero, vamos a ver qué hay. Puedo ver que hay camisas. Bueno, por aquí acaba de salir esto que es un excelente producto. No es para padres, pero para mascotas. Como pueden ver, tiene 54 mil opiniones. O sea, muchas ventas. Bastantes. Aquí podemos ver las fotos. Está súper, súper lindo. La cosa de aquí es que, bueno, cuesta 20 euros esto. Uno no puede hacer otro shipping de aquí. Porque ya es caro. Lo que uno puede hacer es buscar ahora en Aliexpress productos que se parezcan a este. Vamos a seguir viendo. Ah, bueno, podemos ver aquí abajo. Aquí hay más cosas también. No es excelente. Aquí también hay esto. Los productos personalizados son excelentes productos. Se los recomiendo de verdad. Y más que todo ahora, esos productos funcionan muy bien. Este producto me encanta. Chiquitito. En Aliexpress hay un producto que es muy parecido a este que tiene muchas ventas también. Debería a buscarlo. Como estos también. Vamos a quitar este. Si no, este producto también. Son demasiadas ventas. A ver, ¿qué más? Esos productos que tienen el nombre son muy buenos. Se los digo por experiencia. Se venden muy bien. Aquí dice 73.000. Entonces, ahí en Aliexpress es un producto muy bueno. Que de hecho, los envíos son de Estados Unidos. No duran nada. Y la calidad es excelente. Les recomiendo ese producto. No les voy a decir cuál es. Pero, con eso que ya les dije. Lo pueden encontrar muy fácilmente. Vamos a ver, ¿qué más? Esto también tiene ventas. También. Como pueden ver. O sea, hay muchos productos aquí. Y por último, busquemos algo más. Por ejemplo, no sé. Gamers. Voy a ponerlo en inglés para ver qué sale. Gamers. Bueno. Parece que de Gamers aquí no. Por ejemplo, vamos a ver yoga. Busquemos yoga a ver qué sale. Yoga. Yo creo que sí, bastantes productos y más que todo, camisas que son súper, súper chivas. Está estas bandanas también que me gustan. Leggings. ¿Qué más? Esta es súper chiva. Chiva es... Bueno. Esto también. Ok, no. Aquí hay bastantes productos que se pueden vender. Estas medias están muy buenas. Esto... Hay un montón de pulseras como esta es en AliExpress que se pueden vender también. Ok. Entonces, ese es el primer método. El segundo. Es una página que se llama Tiff. Aquí los productos... Es muy parecido a... Perdón. A Etsy. Pero todos los productos que están aquí son de AliExpress. Entonces, es mucho más fácil encontrar productos. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí donde dice... Vamos a mover mi cara. Ponerla acá. Vamos a ir donde dice Pets. Y aquí podemos encontrar un montón de productos para mascotas. Entonces, nos encontramos algo que me llame la atención. Este está caro. Pero tiene... O sea, mucha gente le gusta. Así que... El Power Washer... Este me gusta. Este es para lavar las patas. Entonces, ya. Le vamos a dar click. Le vamos a dar acá. Y eso nos lleva directamente al producto en AliExpress. Entonces, lo podemos importar o verlo. Demasiado fácil. Bueno, tiene solamente 12 órdenes. Pero... Bueno, ya aquí está. Solo lo importamos y listo. Ven. Y... Vamos a buscar otro producto. No necesariamente tiene que ser de mascotas. Vamos aquí a buscar a ver qué sale. Vamos a poner aquí... Trending. Vamos a ver. O sea, productos así. O sea, esto se vende. De verdad, esto se vende. Eh... Y lo mejor es que las fotos de aquí son excelentes fotos. O sea, de verdad. Los productos que se encuentran aquí son productos de muy buena calidad. Este producto me gusta, que es un termo. Este producto es bastante famoso. De hecho. Vamos a darle click. Este me gusta también. Y... Alguno más. Alguno más. Eh... Vea. Por ejemplo, si le damos aquí donde dice... ¿Dónde está joyería? No sé. Vamos a poner productos de mujer. Eso me gusta. Y... Listo. Creo que por ahí podríamos dejarlo. Lo que hay que hacer es... O sea, sentarse y empezar a buscar productos. Este producto aquí. Tiene 26 órdenes. Este tiene 165 órdenes. Pero... O sea, este es un proveedor. Hay otros proveedores que tienen muchas más órdenes. Y este tiene 1626 órdenes. Este producto me gusta bastante. No hay muchas órdenes. Pero hay bastantes. Y quiere decir que se vende. Así que... Este es un excelente producto. Y... Eh... Bien está con video. No sé qué tan bueno sea el video. Pero... Eh... Pues por la calidad de las imágenes. O sea, las imágenes están excelentes. Este producto me gusta mucho. Vamos a ver si... Y el video es bueno. Bueno, se podría decir otro video. Totalmente. Pero bueno. Este producto tiene... Eh... Fotos buenas. Ah, esta foto está. Me gusta. Y bueno. Este sería el segundo método. Para encontrar productos. Para nuestros nichos. Y... El tercer... Eh... Método es... Eh... De hecho buscando... Es encontrando... Las tiendas de Shopify. Que la gente está vendiendo. Y aquí realmente uno puede encontrar demasiada información. Entonces por ejemplo. Eh... Ya aquí encontramos uno. Pero bueno. Este no se ve tan bueno. Aquí dice cuantos que están ganando por mes. Entonces... Eh... Es excelente. Eh... Verlo de esta forma. Aquí vamos a ver. Si podemos buscar. No me acuerdo. Donde era esto. Pero por ejemplo. Ah bueno. Aquí. Browse. Y lo vamos a ver aquí. Donde dice. Aquí está. Donde está. Dropshipping. Ok. Aquí podemos de una vez encontrar. Que está haciendo 1500 al mes. En ganancia. Eh... Entonces por ejemplo. Le vamos a dar clic. Aquí tenemos una que está haciendo 4000. Estos está haciendo 1300. Estos está haciendo 1300. Entonces tenemos ya tres tiendas. Aquí nos dice un montón de... No sé. De datos interesantes. De datos interesantes. Y vamos a ver la... La tienda. Esta es de leggings. Es de fitness. Entonces. Eh... Pues aquí podemos encontrar productos. Podemos ver. Inspiración. Y si le damos acá. Espero que no me tengan que loguear. Sí, sí. Tengo que loguear. Bueno. Eh... Aquí podemos ver. O sea. Los productos. De catálogo. Sí. Sort. Aquí. O los que más se venden. Y aquí podemos ver que estos los que más se venden. Esa es una tienda. Veamos la siguiente. Que está haciendo 4000 al mes. En ganancia. Vamos a ver. Ok. A ver. Esta es... Veo como que es como igual de fitness. Boxeo. Esta ya es una marca. Pero igual. El nicho se puede sacar de acá. Que sabemos cuál es. Boxeo. Fitness. Esta tercera. Vamos a ver que es. Está haciendo 1300 al mes. En ganancia. Y aunque no se vea que es mucho. O sea. Hay personas que no hacen eso por mes. Entonces. De aquí igual se puede sacar algo. O sea. Se puede aprender algo de aquí. Y modelarlo. Y hacerlo mejor. Ok. Esto tiene productos que. Customizables. Los que le había dicho. Son excelentes. Yo también vendí este producto. Y se venden muy bien. Se los digo por experiencia. Y. Este es un excelente producto. Aunque este no es un nicho. Bueno. Este es el nicho de la joyería. Pero no tiene un nicho específico. Igual es un buen producto. Que pueden. Ustedes vender. Busquemos una tienda más. Que la verdad. Si es entretenido. Buscar tiendas de acá. De hecho. Vamos a ver. Google Shop. Que esta parece que es una. Es una tienda general. Mystic Rings. Este me gusta. Está haciendo. 6000 al mes. En ganancia. Que más hay. Esta me gusta. Esta es Bohemia. Podemos ver esa. Y mejor veamos esa. Esta que es Bohemia. Veamos que está haciendo. 8000 al mes. En ganancia. Vamos a dar aquí. A ver que productos tiene. También les recomiendo leer. Todo lo que dice sobre la tienda. Pero bueno. Aquí vemos que está en francés. Veamos los productos. Todos estos productos. Están al expreso. Todos. Ok. Yo les recomiendo que lean esto. O sea. A veces. Ahí. Información valiosa. Acá. Y. O sea. Se ve de todo. En total. Ellos han hecho. 452 mil dólares. Aquí podemos ver. El. Instagram. Y el Facebook. Entonces. De ahí también pueden ver. O sea. Que es lo que están haciendo ellos. En las redes sociales. De verdad. Este es de mis métodos favoritos. Para encontrar productos. Y este Instagram. Está muy bueno. Me gusta. Entonces. Sí. Esas son las tres. Formas que yo. Bueno. Que yo encuentro productos. Para los diferentes nichos. También encuentro nichos. De esta forma. Como puedo ver. Encontramos ya nichos. O sea. Haciendo esto. Encontramos tres nichos diferentes. Y encontramos productos. Para esos nichos. Así que. Si este video. Les ayudó. Yo sé que se hizo un poco largo. Pero espero que les haya ayudado. Denle me gusta. Suscríbanse. Activen la campanita. Comenten. Si tienen preguntas. Voy a dejar mi Instagram. En la descripción. Ahí pueden también. Contactarme. Y hacerme preguntas. Y nos vemos en el próximo video. Chao.